Después de estas canciones seguida, analizando la movida No sale si esta herida, quiere ganguear en su estilo de vida No le gustan principiantes, que sean calles pero elegantes Peleamos hasta que tú y yo no aguanté, ella perdió un trago y ella no contiene Abusa siempre, estoy con ella, me pongo a su paso si no te estrellas Seguro que no te lo pongo a su hip hop, no te lo pongo a su hijo Lo pongo a su hijo y ella baila pa' que suena de rebote Seguro que no te lo pongo a su hijo y yo te bailando en el sillo Hasta se que no puede, venga, seguro que no te da por nada Que la cama siempre te exagera Si te quieres ir, pues vamos cuando quieras Seguro en llegar puesta en la penada Que la cama siempre te exagera No prendo un trabajo ni alambre Abusa siempre, estoy con ella No me paso el caso si no te exagera No me paso el caso si no te exagera No me paso el caso si no te exagera No me paso el caso si no te exagera Pa' el cuarto me voy De lo que hicimos no me acuerdo Paseme loco si no soy experto Me pierde soñando despierto Volando sin error Por cosas de la vida te miré Si no me digas a tu cuerpo Ven a, seguro que en llegar puesta en la penada Que la cama siempre te exagera Que si te quieres ir, pues vamos cuando quieras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.